¡Hola amigas! ¿Cómo están? Amigos ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Lady Más Belleza Femenina Están cordialmente invitados, todos los que están mirando este videito, a suscribirse a mi canal y apretar la campanilla para que reciban todas las notificaciones de los videos que voy subiendo Bueno, acabo de despertar, bueno no, no acabo de despertar, despertar a las 3 y media de la mañana porque yo tengo un inductor del sueño, pero no actúa como debería actuar en mí o sea, despierto exactamente igual y despierto más temprano e incluso para los que ya han visto mis videos, ahí pueden ir recopilando hacia atrás y van a ver por qué yo tengo que tomar medicamentos, ¿ya? Son entonces las 7 y media de la mañana, en un ratito más se va a levantar mi hijo que se llama Ricardo, que le llamo Toto, para irse a sus clases y el Nicolás que ya se fue, me dejó dado mi desayunito, algo livianito, más tardecito me tomo mi leche y lo otro, mi marido está trabajando, obviamente se fue a las 5 y media de la mañana a trabajar así que hoy día me voy a quedar solita pienso salir, pienso pero una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago así que ahí estoy viendo si salgo o no salgo porque me quiero juntar con mi hermana a comprar ropa femenina interior, ¿ya? porque me hace falta y voy y no quiero ver si encuentro lo que yo necesito que es un brasier necesito comprarme uno o dos brasier según lo que encuentro y según a qué precio están voy a ir, sí, a lo que es, no aquí en la comuna de Maipú a comprarlo sino que voy a ir allá arriba, al barrio alto en Las Condes porque el trato que hay ya, aunque ustedes no me lo crean el trato que le dan a la gente en el mall donde va mi hermana es muy distinto al trato que le dan a uno aquí donde vivo yo, en mi comuna así que me voy a pegar un gran pique, un gran viaje hasta la comuna de Las Condes colectivo, metro y taxi para llegar donde mi hermana porque vamos a ir en la hora de colación, atravesamos todo el parque y llegamos al mall así que espero, espero encontrar lo que deseo porque me hace mucha falta ese tipo de ropa pero quiero comprarlo en tono nude porque el tono nude en la ropa interior, si ustedes no lo saben si ustedes se ponen una blusa blanca y se ponen un sostén blanco se ve el sostén blanco, pero si se ponen un tono nude, no se va a ver el sostén así que eso espero, ellos se llaman sostén también o graciér así le decimos en Chile, sostén así que ojalá que lo puedan encontrar para después ponérmelo y verme más, más bonita esto es media torta, muda todavía y me cuesta modular porque yo tomo un medicamento que es un inductor del sueño por eso si ustedes me ven hablar mal es por eso porque tengo el inductor del sueño todavía en mi cuerpo bueno chiquillas, miren, como se darán cuenta a mí me crece el pelo súper rápido y soy canosa entonces miren otra vez las canas y me teñí el pelo hace dos semanas bueno, acá tengo el... esta es la marca que ocupo yo que es de Colestone Bella de Colestone castaño oscuro, que es el número 30 ahí está no sé si teñirme el pelo ahora hoy antes de salir o bien de regreso o bien mañana porque me gusta dejarlo bastante tiempo en el cuero cabelludo para... lo dejo 40, 45 minutos más o menos para que me tome bien todo lo que son las raíces me pongo aquí una crema de silicona ahí es un dato súper bueno chiquilla que les quiero dar que se coloquen antes de ponerse la tintura bueno, yo me tinturo mi pelo entonces yo me pongo en todas estas zonas de aquí todas estas zonas de acá me pongo una crema que es de silicona que es como un guante protector para todo lo que son las manitos pero me sirve para colocármelo acá y así no me tinturo tanto lo que es la parte aquí de la carita quizás algún manchocito chico pero no es como antes que me quedaba aquí como un sombrero militar tú a marcar lo que me gusta de esta tintura es que me deja el tono que a mí me gusta que es un tono oscurito castaño oscuro un tono oscurito y acá salen acá salen no se va a alcanzar a ver mucho la variante que va haciendo o sea, según el tipo como tenga el cabello y yo va a ser como me va a quedar a ver ahí 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 se ven yo creo que el de más abajo va a ser el tono que me va a quedar a mí sí, justamente resultado de color color negro el último de acá el que está más acá ese que está ahí abajito así que esta es la tintura que me quiero colocar para poder arreglarme un poco el pelo porque lo tengo súper sano el pelo súper sano súper sano mi cabello y eso me gusta mucho solamente que las canas son las que me embarran el pelo ¿por qué tengo que ser con tanta cara? digo yo ¿por qué tengo que tener tanta cara? no lo entiendo y me dice que uno es pelo y como ¡ah! y otra cosa voto una cantidad de pelo pero espantosa voto, 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 voto pero por todas partes entonces tengo que andar limpiando limpiando, limpiando, limpiando que se ve feo mi maría de repente como que se enoja porque yo claro en la almohada donde me doy vuelta para allá y para acá voto pelo entonces lo que estoy haciendo ahora es tomármelo aquí como una coleta y dejármelo como juntito todo y ahí me he dado cuenta que no voto tanto pelito entonces como le digo no sé si teñírmelo hoy día o mañana porque hoy día yo creo que igual voy a andar corriendo ya adelante cuando me levanté temprano como le digo yo dejé lavar la losa y a medio caminar el living o sea a medio hacer el living bueno en este ratito que estoy acá en cama me pinté me puse este esmalte miren que es lindo este fue el regalo que me hizo Leslie la polona de mi hijo entonces me puse el color celestito que lo voy a colocar acá ahí luego una mano no la puedo guardar así se puede miren ahí están los otros colores miren que es linda me puse Bueno amigas, al final me arreglé Todo para salir, pero no voy a salir Voy a ir mejor el día domingo Hacer esa compra que les decía Y le voy a preparar el almuerzo A mi hijo porque tiene que irse a la universidad Voy a hacerle unas hamburguesas Voy a meter aquí Porque esto es con arrocito ¡Ay! ¡Te le quemo! Ya Ahí tengo que ir moviéndolas de a poquitito Hay que dejarlas un ratito Para que me vayan cocinando Después yo las pincho Y así me empieza a saltar tanto el aceite ¡Qué hijo si queda! ¡Ya esperame un segundito que estoy terminando de doblar la toalla! ¿Ya? Me dijo que quiere que le den almuerzo Porque llegó de la universidad Venía muy cansado y se acostó Entonces ahora le voy a dar almuerzo 11 Las dos cosas juntas Fui a comprar el pan Estoy cansada Compré unas marraquetas súper ricas Porque las marraquetas que vende la señora Onde yo las compro De repente trae marraquetas Pero no son tan ricas Pero ahora sí trajo marraquetas ricas Así que de esas le voy a dar Yo creo que un pan con palta Bueno, arroz con algo Le voy a hacer con huevo frito yo creo Es lo más seguro Y de ahí Voy a tomar una vocecita con él De pancito Con pan con palta Lo mismo Pan con palta Ya Terminé de ordenar mis toallitas Así que ahora como les decía Voy a darle comida a mi hijito Tengo la televisión puesta Porque estaba viendo un programa Que se llama Lo que hallamos las mujeres A mí no me gusta mucho Ver programas de televisión A no ser que sean series Y la serie que estoy viendo ahora es No, no se las voy a decir Porque capaz que alguien me diga el final Porque eso siempre pasa Que alguien dice el final Y me han echado a perder Todo el final de la serie Cuando la termine de ver La riqueza y la serie fue la que vi Bueno, ya dije Arregladita las toallas Eso lo voy a arreglar mañana Porque está muy desordenado ¿Ven? La parte aquí Donde guardan las cosas del baño Mis toallitas quedaron listas Así que ahora Vamos a seguir haciendo otras cositas Bueno, amigas Abrí nuevamente el vlog Porque estaba haciendo las cosas de la casa Estoy todo el día haciendo alguna cosita Lo voy a tener que cerrar ya Quería mostrarle otras cosas Que ya tenía que hacer más adelante Hasta bien tardecito yo creo Pero me llamó mi doctora Mi psiquiatra Para cambiarme la hora Porque la tenía para pasado mañana Pero voy a aprovechar Me dijo Bueno, ven mañana O sea Mañana es Miércoles Yo tenía ahora el jueves Entonces Voy a tener que ir mañana Tempranito Pero tengo que acordarme Me están dando los bochornos Me empiezo a poner roja Como un tomate ¡Ay! Qué terrible Están dando los bochornos Me tiraría un balde de agua fría Bueno La cosa que voy a cerrar el vlog Aquí chiquilla Y Bueno Lo que les quería contar Antes de cerrarlo Era el por qué tengo que ir Justamente mejor mañana Un día antes Porque ya no duermo No estoy durmiendo nada Nada, nada De nuevo estoy despertando A las 3 A las 4 De la mañana A las 6 De la mañana Y eso me tiene sumamente cansada Así que pucha Les doy las gracias De todos modos Por estar siempre conmigo Aquí en el vlog O en los otros videítos Que hago también Que son de belleza No tantos estoy haciendo Pero Hago el empeño Así que bienvenidas a mi canal Les doy las gracias Y un besito Y nos estamos viendo Otro día Bye bye Chao